¿Dónde está la gente más alegre en esta noche? Joel Castro Con más sabor Para que la voces, para que la bailen De Aldo's Band Disfrutando en esta noche maravillosa Celebrando a los cumpleaños de esta noche ¿Cómo dice? Cuando en las calles Siempre te veo Lenta enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Porque es un julio No sé qué hacer Ángel que cuidas Tienes de amores Sabes que tú eres Lo que te quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un caso tuyo No sé qué hacer Para que lo bailes Para que lo goces Con más sabor Y lo cantamos ¿Cómo dice? Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Y que vivan los cumpleaños No se escucha No se escucha Que vivan los cumpleaños Yo el gastro Con más sabor Junto a la orquesta De Aldo's Band Para que lo oigues Para que lo oigues Para que lo goces Cuando en las calles Siempre te veo Enfermera no me hagas sufrir Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas Dice amores Sabes que tú eres Lo mejor que quiero Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Para todas Las enfermeras Con cariño ¡Ay! ¡Ay! Y lo cantamos ¿Cómo dice? Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Joel Castro Con más sabor Junto a la orquesta De Aldo's Band Con la palma arriba Palma arriba Todo el mundo levanta la mano El que no me levanta la mano Es porque no se siente contento esta noche Con la mano arriba Con la palma arriba Palma arriba Todo el mundo levanta la mano Súlame las palmas Palmas arriba Levanta la mano Suena, 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 suena Y una bulla a las mujeres Caballeros, un chiflino ¿Y dónde están esos barcelonistas esta noche? ¡Vamos! ¡Y que sobe, Castro! ¡Con más sabor! ¡Vamos a bailar, Ecuador! ¡Nuestra música nacional! ¡Sácame el pañuelito, el pañuelito! ¡Y como dice! Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 chaguita Has venido a mi echarín A mi casa alegre echarín ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Madrugavita esperando Con mi bombita cerrando Mi casita llorando Sin tener ya que comer Chagua, 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 chaguita Chagua, chagua, chaguita Has venido a mi echarín A mi casa alegre echarín ¡Vamos a bailar! Para que lo use, para que lo bailes Con las palmas arriba, con las palmas arriba San, 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 san ¿A quién son? ¡No el Castro! ¡Con más sabor! Chagua, chagua, chaguita Chagua, 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 chaguita Has venido a mi echarín A mi casa alegre echarín ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito, qué bonito! Madrugavita esperando Con mi bombita cerrando Mi casita llorando Sin tener ya que comer Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 chaguita Has venido a mi echarín A mi casa alegre echarín ¡Vamos a bailar! ¡Y que vivan los cumpleaños! ¡No se escuchan! ¡Que vivan los cumpleaños! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Sana, sana, 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 sana! ¡Eso! ¿Y dónde está el grupito más alegre en esta noche? ¿Dónde están los relajosos? Madrugavita esperando Con mi bombita cerrando En mi casita llorando Sin tener ya que comer Chagua, 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 chaguita Chagua, chagua, chaguita Has venido a mi echarín A mi casa alegre echarín Vamos a bailar Y es jamambo San Bronzo To el Castro Con más sabor Con las palmas arriba Palmas arriba Todo el mundo levanta la mano Suéreme las palmas Palmas, 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 palmas Palmas arriba ¿Dónde están las mujeres? Dando una vueltita Dando una vueltita Dando una vueltita Suavecito la vueltita Óigame Vamos a ver Las mujeres que están bailando Con el caballero más mentiroso De esta noche Denle la vueltita Denle la vueltita Suavecito la vueltita Óigame Así lo disfrutamos Así lo bailamos Con los cumpleañeros de esta noche Yo quiero escuchar ¡Que vivan los cumpleañeros! Nos escucha ¡Que vivan los cumpleañeros! Y nos preparamos para bailar O sea Así La diferencia Joel Castro Con más sabor Zapatando, zapateando A la dueña de mi vida Lejos la quisiera ver A la dueña de mi vida Lejos la quisiera ver Y no verla padeciendo El brazo de otro querer Y no verla padeciendo El brazo de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Con este ritmo Bien sabrosor Joel Castro Con más sabor Vamos a bailar Ecuador A la dueña de mi vida Lejos la quisiera ver A la dueña de mi vida Lejos la quisiera ver Y no verla padeciendo El brazo de otro querer Y no verla padeciendo El brazo de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Con este ritmo Bien sabrosor Y las palmas arriba Las palmas arriba Zara, 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 zara Hey, 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 hey ¿Y qué sabor? A la dueña de mi vida Lejos la quisiera ver A la dueña de mi vida Lejos la quisiera ver Y no verla padeciendo El brazo de otro querer Y no verla padeciendo El brazo de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Con este ritmo Bien sabrosor Daniel Gustavo Keele La diferencia De puño y sarro Joel Castro Con más sabor Con las palmas arriba Las palmas arriba Suena, 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 suena ¿Y dónde está Nesos, báilalo Joel Castro Con más sabor Vamos bailando Vamos bailando Nuestra música nacional Sabroso Y damos la vueltita Suavecita La vueltita La vueltita El sol La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Así lo bailamos, así lo gozamos en esta noche Que viva los cumpleaños El sol Sacando el pañuelito, el pañuelito Zapateando, zapateando Porque este es Ecuador Nuestra música nacional Yo el gastro, con más sabor ¿Y dónde está el grupito más alegre? ¿Dónde están los que no necesitan permiso esta noche? ¿Dónde están los solteros? Con las palmas arriba, con las palmas arriba Suena, 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 suena Con las palmas arriba, todo el mundo levanta la mano Cállame las palmas, con más sabor Nuestra música nacional Vamos bailando, vamos bailando ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora que lo ose, mi linda gente Con cariño, con cariño Compadrito, comadrita Vamos bailando Vamos bailando Levantando el fondo del piso Y qué sabor Celebrando a los cumpleaños de esta noche Noel Castro Con más sabor Como somos, no bailamos Sacando el pañuelito Sacando el pañuelito, el pañuelito Así, así, el sol Bailando, bailando Yo el ladro Con más sabor Y qué vivan los cumpleaños Los cumpleaños Los cumpleaños de esta noche Los cumpleaños de esta noche